Mairumpa En una fiesta que me invitaron a comer Caldo de Casabé Habían allí rumberos que no conocía yo Quisieron guillarme, seguí fregonero Que no pare la rumba, gritaba un sonero Que no pare la rumba, gritaban los cueros Que no pare la rumba, que llegó el sonero mayor Que no pare la rumba, que llegó el sonero mayor Que no pare la rumba, que llegó el rumba Que no pare la rumba, que llegó el sonero mayor Conmigo bailarán, conmigo gozarán Mira mulata friega, qué rica está Que no pare la rumba, que llegó el solero mayor Hay locos que van a hablarse, caballero del rumbero Que no pare la rumba, que llegó el solero mayor Dice, vuelve otra vez Que no pare la rumba, que siga la rumba Que no pare la rumba, que no pare la rumba Que siga la rumba, que siga la rumba Que no pare la rumba Antiza, ataca, ataca, atiza Y dice, Antiza Pimienta Que llegó el solero mayor Ay, que yo soy el solero Que llegó el solero mayor Hoy que yo te traigo un cuan 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 cua Que llegó el solero mayor Conmigo bailarán, conmigo gozarán que llegó el solero mayor, que no pare la ropa, que llegó el solero mayor, que no pare la ropa, que llegó el solero mayor. Vamos, atiza corazón, bombón de chocolate, para todas las sardinas, gozonas. ¡Ajá!